Hola Juan. Tú que tienes negocio dale seguridad y duerme tranquilo. Sedbil vigila tu negocio de 6 de la noche a 6 de la mañana. Solo llama a Sedbil al 94 42 61 65. Si hay intrusos se activa alarma con sensor de movimientos. Enlace inmediato al 9 11. Puedes monitorear tu negocio a través de celular, tablet o computadora. Almacenamiento y copias de seguridad al alcance de tus manos.